¿Qué es la directora general de Fortalecimiento de la Ciudad Civil? Muy linda porque los chicos la pasaron bien, vinieron, disfrutaron, se rieron, jugaron, que es parte fundamental de lo que son para nosotros los centros de primera infancia. Realmente nosotros consideramos que es a través del juego, del canto, de la alegría, en donde los chicos estimulan, crecen y forman parte de una vida saludable. Y como es una de las premisas más importantes de los centros de primera infancia, nosotros trabajamos para eso y forma parte de su estimulación. Fue difícil, pero lo logramos. Queremos agradecer al Gran Rex que donó las instalaciones y a Adriana que también trabajó mucho para darles a nuestros chicos un show como cualquier otro y que ellos disfruten de esto como cualquier otro chico de la ciudad. Y bueno, nada, esperemos que se vuelva a repetir. Nos vemos hasta la próxima canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!